Buen día. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues si no tienen inconveniente, vamos a empezar. En nombre del Instituto Electoral del Estado de México, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia. Hoy el panel, aquí nos acompañan la maestra y consejera electoral, Patti Lozano, y también está con nosotros el director de UTAPE, el maestro José Rivera. Y en esta ocasión vamos a estar los tres para esta sesión de preguntas y les vamos a pedir nada más, antes de comenzar, que nos ayuden cuando estén dando alguna información. No usen, por favor, sus datos personales, no nos los digan, ni tampoco el de otras personas. Si se quieren referir a algún partido político, háganlo de esa manera, como partido político y no específicamente alguno. Y también, cuando estén en el uso de la voz, cuando no estén en el uso de la voz, por favor, silencien su micrófono a fin de que no se interrumpa lo que están diciendo sus compañeros. Finalmente, me gustaría sentar que la otra persona que estaba programada para esta sesión, para esta sesión de entrevista, no se presentó. Entonces, vamos, si no tiene inconveniente, consejera, y si no indica otra cosa, iniciaríamos con el procedimiento, con el proceso. Y, consejera, sí es tan amable para empezar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bienvenida, Arely. Bienvenido, Hugo, a esta etapa de la entrevista. La pregunta va encaminada a si me pueden compartir una experiencia en donde ustedes, durante su vida laboral, hayan trabajado en equipo, hayan tenido una situación complicada con las personas que integraban ese equipo. y cuál fue la solución, el planteamiento, la estrategia, la decisión que ustedes tomaron para poder alcanzar el objetivo que tenían en común, y si se logró o no se logró, cuál fue el resultado. Iniciaría contigo, Arely, y después contigo, Hugo, si me apoyas mientras Hugo apagando tu micrófono. Adelante, Arely, te escuchamos. Hola, buen día. Bueno, pues, referente a algún trabajo, en mi trabajo anterior, se trabajaba mucho en equipo, y como era un tanto operativo, constantemente había temas en divisiones de opinión y demás. Pero creo que algo que siempre debemos tener en cuenta es privilegiar el diálogo para poder llegar a acuerdos. Entonces, siempre era cuando había un conflicto con dos posturas distintas, se sentaba, se planteaban ambas posturas, y nos apegábamos al procedimiento que en ese momento se dictara, o que era más conveniente. Entonces, pues, así, siempre buscando el bien para el objetivo común del equipo, y, pues, olvidándonos de, a lo mejor, egos personales o situaciones, sino solo encaminarnos a hacer lo correcto para lograr el objetivo en común, y privilegiando el diálogo. ¿Tuviste un ejemplo, en particular, una experiencia que nos puedas compartir justamente en esa situación? Este, pues, sí, yo trabajé para, fui servidor público anteriormente, estaba en un órgano regulador, entonces, este, se realizaban visitas de verificación. Entonces, constantemente los grupos de verificadores teníamos distintas visiones respecto a las metas que se especificaban, ya sea de, pues, de fomento o de verificación. Entonces, siempre hacíamos eso, buscábamos ver cuál era la meta, toda la lluvia de ideas de las estrategias, y, pues, dentro de esa lluvia de ideas, obviamente, hay contrapunteos, pero siempre privilegiando el diálogo, el respeto entre los compañeros, y, evidentemente, pues, este, apegándonos a la meta y apegándonos a los procedimientos, y hacer lo correcto. Muchas gracias, Arely. Sería el turno de Hugo. Hugo, ¿te escuchamos? Sí, claro que sí, ¿me escuchan ahí? Sí, Hugo, sí, te escuchamos. Perfecto. Ok, muy bien. Pues, bueno, anteriormente trabajamos ya a experiencia en el instituto, he sido operativo, he sido capacitador, y, pues, ahí, siendo capacitador, pues, uno… Hugo, un favor, ¿podrías subir un poquito tu volumen? Porque sí te escuchas, pero un poco bajo. A ver si puedo acercarme, ¿me escuchan ahí? Ok, perfecto. Bueno… Mejor, gracias. Ok, perfecto. Les comentaba que he trabajado de capacitador. Ahí, trabajando como capacitador, pues, uno siempre es el trabajo en equipo, siempre somos los compañeros, siempre, pues, conseguir la meta, ¿no? Bueno, problemas, situaciones, sí. Las personas tenemos distintos puntos de vista, trabajos. Lo principal, pues, es llegar a la meta. Y, pues, se ha llegado, me ha tocado, en particular en 2021, con mi superior, en este caso, el trabajo en equipo a veces era como muy segregado. Ahí no era trabajo en equipo, ahí era como segregado ahí el trabajo, ¿no? Entonces, pues, en esta parte, pues, bueno, quisimos o quise en esta parte ayudar al supervisor, junto con mis compañeros, pues, bueno, orientar el trabajo en equipo para que todos sacáramos, pues, la meta, ¿no? Que en este caso, pues, harían las capacitaciones en primera etapa, ¿no? Y, sobre todo, pues, ver esa visión de que si no trabajamos en equipo, no vamos a conseguir las metas que nos están poniendo. Porque si nos vamos uno por su lado, pues, va a ser difícil conseguir la meta, en este caso, que nos colocaban para las capacitaciones, ¿no? Sería como mi experiencia en particular en el trabajo de equipo y, a lo mejor, resolución de problemas. Y, sobre todo, pues, seguir el procedimiento. Cuando hay procedimientos, yo creo que lo más, lo más, este, correcto sería, pues, seguir los procedimientos, básicamente, ¿no? Muchas gracias, Hugo. De mi parte sería cuanto, maestra. Gracias. Muchas gracias, consejera. Hugo, te pediría a ver si puedes corregir un poco lo del audio, porque sigues oyendo. O sea, se te escucha mejor, pero te sigues escuchando bajo. O si nuestros compañeros técnicos nos pueden ayudar a que se escuche un poquito más alto, por favor. Y, bueno, sin más, le doy la palabra al maestro Rivera, por favor. Maestro, gracias. Gracias, maestra. Hola, Hugo, Arely. Vamos a continuar con las preguntas. Bueno, más que pregunta, como parte técnica, es su opinión. O que me platiquen acerca de una situación complicada que hubieran tenido que resolver. Y, para ello, hubieran tenido que negociar con una persona de trato difícil. Entendiendo que la circunstancia también era un tema difícil. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Y cuáles fueron los resultados? Iniciaríamos ahora con Hugo, por favor. Ok, ¿me escuchan ahí? Bajo, pero, pues, adelante. Se escucha. Ok, trataré de hablar un poco más fuerte. A ver si me escuchan. Ok, correcto. Bueno, también igual, siendo capacitador, pero eso fue en 2018, una situación, pues, sí fue un tanto problemática ahí en esa parte. Pues, bueno, la situación ocurrió que, bueno, ¿puedo mencionar como tal el proceso o hay ciertas cosas que no puedo mencionar? Solo te pedimos que no menciones nombres de partidos políticos ni de personas. Detalles generales, por favor. Detalles generales. Ok, perfecto. Bueno, aquí la situación fue que el procedimiento no se hizo de manera correcta. Hacía la recepción de documentación. Ya fue, hablamos ya de la jornada electoral. Bueno, Hugo, hay una expresión que, bueno, a lo mejor sí es por parte del capacitador un error, que a lo mejor usted no se escapó en ese momento. La documentación fue equivocada. En tanto, pues, se metió la documentación en un paquete que no correspondía, ¿no? Llegando a Junta Municipal, que era la municipal, pues, ahí la situación es que, bueno, quien recibía paquetes no se percató. Ella después entró a la recepción y no se nos o se me comentó que, bueno, que el paquete no iba con la documentación correspondiente. En ese momento, pues, bueno, la situación fue que, pues, ¿cómo resolver? Porque ella me pedía cómo resolverlo. Pues, yo en ese momento le planteaba, bueno, si la documentación no viene en el paquete que corresponde, no quiere decir que no haya una solución, sino únicamente, pues, los funcionarios se pudieron haber equivocado, ¿no? Pero la persona sí fue un tanto difícil para decir que, pues, bueno, se tenía que resolver y que, pues, prácticamente era, pues, yo no sé cómo le haces, pero tienes que resolverlo, ¿no? Pues, bueno, la parte, pues, yo le mencionaba, simplemente hay un procedimiento, ¿no? El asunto que no venga la documentación en el paquete que corresponda no quiere decir que ya se acabó ahí, ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento ahora es que, bueno, esa documentación se fue a Junta Local, a la Junta Digital Local y, pues, bueno, ya se tenía que regresar la documentación municipal, ¿no? Hay un procedimiento, pero, bueno, esta persona, pues, bueno, quería que se resolviera en el momento e, inclusive, pues, bueno, sí nos hasta retuvo unos minutos ahí porque no estaba la documentación donde correspondía. Pero, bueno, al final aceptó el trato y, bueno, accedió y, bueno, debe ella desaveriguar el procedimiento que, pues, la documentación se va y tiene que regresar nuevamente a donde corresponda, según sea el caso, ¿no? Gracias, Hugo. Muy amable. Arely, por favor. Buenas tardes. Pues, igual, en el trabajo anterior que tuve como servidora pública de un interregulador, realizábamos constantemente visitas de verificación. Es común que cuando uno llega a hacer revisiones, pues, el usuario esté un poco predispuesto. Entonces, en una ocasión terminé yo de hacer mi diligencia y el resultado no fue el que esperaba la dirección de la empresa que visite. Entonces, pues, en ese momento se pusieron las cosas un poco tensas, bajo quien en su momento era la directora de la empresa y, pues, dirigiéndose con palabras antisonantes, insultando a mi persona y a la institución a la que representaba. Entonces, en ese momento yo únicamente aboqué a mis principios morales, éticos, a los principios de la institución que representaba, nunca olvidándome de eso, de que era servidora pública. Este, y la negociación, pues, empezó haciendo del conocimiento derechos y obligaciones, ¿no?, que se tienen como, como, pues, como usuario, como, como ciudadano. Este, privilegiando de nuevo el, este, el diálogo. Entonces, yo, intenté calmar la, la situación hasta donde se pudo, siempre apegándome a la ley, al procedimiento, para, pues, lograr el objetivo principal, que era que la diligencia se concluyera de manera exitosa y sin incidentes, ¿no? Entonces, esa fue la, la situación que yo tuve, este, pues, por fortuna se logró concluir, la persona logró calmarse, pues, siempre, para que haya un conflicto se ocupa de dos personas y es donde tenemos que hacer un poquito uso de la inteligencia emocional y acordarnos que no es personal, que esa persona no te conoce, que no sabe quién eres y simplemente está reaccionando a una situación en específico. Gracias. Entonces, muchas gracias. Gracias. Maestra, ¿se da cuenta? Muchas gracias, maestro Rivera. Y, bueno, vamos a concluir ya. Yo haría el último planteamiento. En este caso, iniciaría Arely y después Hugo, concluiría Hugo. Y, bueno, básicamente el planteamiento es, en su opinión o en su experiencia, ¿cómo reconocen a una persona que es líder? ¿Y cuáles de esas características creen que ustedes tienen también? Por favor, Arely y posteriormente Hugo. Buena tarde. Este, creo que un líder debe de tener inteligencia emocional. Creo que un líder debe de ser una persona que tenga la capacidad de resolver problemas. Tiene que ser una persona responsable. Tiene que ser una persona empática. Visionaria, visionaria, innovadora. Y creo que con las que más me podría yo identificar sería con responsabilidad y empatía. ¿Es todo? Bueno, muchas gracias. Gracias. Y Hugo, por favor. Ok, ¿sí me escucha? ¿Fuerte, claro? Más o menos. Bueno, trataré de hablar fuerte para que me escuchen. Bueno, pues, yo considero y pienso que un líder, pues, bueno, debe de tener las características. Para mí, yo pongo la empatía. ¿Por qué? Y sobre la experiencia. Un líder, pues, debe de enseñar y debe de saber para que pueda enseñar a los demás. Y ser empático. Es decir, que ya ha vivido las experiencias. Y se identifica con las demás personas en ese sentido. Entonces, pondría en primer lugar que sea empático. También debe de ser responsable. Debe de ser igual, sobre todo igual a las experiencias. No responder de manera emocional, sino tener temple para responder a las situaciones que se le presenten. Y sobre todo, pues, dirigir un equipo y le transmita esa confianza a su equipo también de trabajo. Y es lo que considero que debería tener un líder. Y, pues, bueno, ya mi persona, yo considero que, pues, la empatía, como la ponga en primer lugar, me considero empático con las demás personas. Responsable. Sobre todo en esa parte. Sería todo. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Arely. Y agradezco también a la consejera electoral, Patricia Lozano, al director, José Rivera. Y, bueno, les damos las gracias en nombre del Instituto Electoral del Estado de México. Les pedimos, por favor, que estén pendientes de todas las publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales y en nuestros canales institucionales. Para ir dando seguimiento a los resultados o a los avances de este proceso. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Esperemos que todo esté muy bien para ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.